Música Seguimos hablando con Luis Tielen, acá en Somos Televisión, 0414-505-1932 para mensajería de texto y whatsapp, quedamos pendientes de hablar de resiliencia, pero me están escribiendo, ayer en la mañana fuimos los primeros en denunciar, anunciar el caso de los trabajadores del Minco, de acá del Matadero, toda la comunidad de Veragacha estuvo a favor de ellos, los presuntamente involucrados en el hurto de carne, vamos a estar claros, pues me dicen que van a estar 45 días detenidos por averiguaciones y denuncian que están golpeando a los cuatro trabajadores, eso tenemos hasta esta hora de la mañana, lamentable, Lamentable, aquí conversábamos, cuando toda la comunidad te defiende y los compañeros de trabajo te defienden, hay dos razones, usted es inocente o logró empatías generales, por llamarlo de alguna manera, y si ellos los están acusando de hurto de alimentos y compartieron, ay Dios mío, no quiero hacer apología al delito, ojo, que no lo interpreten como apología al delito, resiliencia, Luis. Resiliencia, nosotros lo podemos definir como esa capacidad que tiene el ser humano para descubrir oportunidades en medio de las adversidades, para entender que siempre vamos a poder resurgir como el ave fénix de las cenizas, pero en términos general hay un concepto que en una oportunidad pude leer sobre la resiliencia que me gustó, diferenciándolo de muchos otros y es porque este concepto ayuda a entender que la persona resiliente no solamente es quien ve la oportunidad en la adversidad, sino que luego de resurgir de esa situación de conflicto o esa situación de dificultad, adquiere muchas más herramientas y surge o termina mucho más fortalecido de lo que era en un principio. Yo creo que eso es bien importante. Nosotros, yo soy de las personas que considera que nosotros vamos a lograr terminar de surfear esta ola y que, sobre todo, todos aquellos venezolanos que hemos logrado, digamos, subsistir en medio de estas aguas tan turbulentas, cuando estas aguas se calmen, que eventualmente estas aguas se van a calmar, nosotros vamos a ser puros tiburones en el agua, porque hemos aprendido a sobrellevar una cantidad de situaciones adversas increíbles. Y bueno, esto es lo que hasta cierto punto también nos motiva y nos inspira, ¿no? Entender que luego de culminar esta situación tan crítica social, política, económica, pues vamos a terminar siendo una sociedad... Y cómo combatir a esa gente que dice, sí, esto va a pasar, pero entre 20 años... ¿Ah? ¿No? ¿En serio? ¿En serio? Una gente que... ¡Untale! A mí me revienta. Sí, sí. Yo creo que uno de los consejos, si se quiere que pudiera darle, es leer un poco sobre la historia moderna de otros países latinoamericanos que también han vivido situaciones quizá no tan críticas como esta, otros que se han vivido situaciones hasta peores que las... Argentina fue peor. Sí, la misma chile. Y en los 90. Ah, exacto. Y en los 90. No es que en el siglo... Bueno, sí fue en el siglo pasado, pero tampoco tan lejanos. Exacto. Entonces, leer un poco sobre esa historia contemporánea y entender que, mira, si estos países lo lograron, nosotros no tenemos por qué ser distintos. Y entender también que definitivamente nosotros nos programamos con nuestro lenguaje. Yo creo que eso es una campaña que yo he venido repitiendo desde hace mucho tiempo porque nosotros como ciudadanía nos hemos acostumbrado a un lenguaje tan negativo que obviamente es difícil pretender obtener resultados positivos cuando tu lenguaje en todo momento desde las 7 de la mañana está enviando un mensaje no solamente a lo externo, sino a lo interno. Eso es un detallito que a nosotros nos cuesta entender. El primer receptor de los mensajes que yo emito soy yo mismo. Entonces, si yo comienzo mi mañana diciendo, bueno, aquí estoy llevándola. Bueno, en la lucha por la locha. Bueno, tú sabes, estamos aquí en broma. No, bueno, o sea, obviamente no vas a lograr salir positiva. Yo soy, yo entiendo, uno puede tener conocido, yo los he visto. Miro para otro lado y chévere y te sigo queriendo mucho, pero hermanito, por vida de Dios. Claro. ¿Te acuerdas aquella comiquita que andaban con una nube que con rayos y todo? La nube gris. Es que es así. Nosotros no nos podemos seguir programando negativamente porque entonces, si tu mensaje constante es ese. Ya que dices eso, yo de hecho lo iba a tuitear en estos días, una reflexión. ¿Cuánto de esos mensajes de que estamos pegados, que se repiten en redes sociales, cuánto de esa energía, porque eso es energía, cuánto de eso está perpetuando la situación? Pregunto. Yo creo que sí, representa un factor muy importante. No sabría decir con exactitud una estadística, un número estadístico, pero sí sé que tiene una influencia muy poderosa. Y eso habla también mucho de esta sociedad tan poco intelectual, tan poco formada, con una capacitación tan baja, porque somos una sociedad muy influenciada, o mejor dicho, que es influenciada muy fácilmente. O sea, a mí me llama poderosamente la atención cómo hay ciertos rumores, a veces tan absurdos. Increíble. Increíble. Y se riega como la pólvora, como el hecho de que Carolina Herrera había diseñado el traje de la Divina Pastora. O sea, son cosas que tú dices. Fue un disparate de un medio, un disparate de un medio y... Y se riega y hay gente que cree, y gente que hoy en día seguramente me está escuchando y te está preguntando, ah, ¿por qué no lo hizo Carolina Herrera? Entonces, tú dices, ya, ah, pero bueno, definitivamente es un papel muy importante. Te voy a decir una cosa, a las veces que a mí me preguntan cada cosa esa. ¿Cómo? A las veces que a mí la gente me pregunta, yo, no, por Dios de Dios. Por cierto, ¿qué nos están diciendo? Están escribiendo por aquí, buen día, aquí en la Cañada, zona norte, para traer el servicio del gas doméstico están cobrando mil para comprar el aceite al camión porque no es del gobierno. Después quieren que uno le compre los repuestos también. Ahora, que son apretados. Es un tema de sistema. O sea, nos tenemos que reír, porque no me queda otra. Pero, o sea, si yo pago un servicio, si yo estoy ofreciendo un servicio, es completo, hermano. O me imagino que, yo no sé, pregunto, ¿el dueño o dueña de este camión le gustaría que lo besen a medias? Claro. Bueno, lo que pasa es que yo soy la persona que piensa que para que exista el corrupto debe existir la persona corrompible también. Entonces, si yo soy permisivo a esto, tienes que aguantarla. Si tú te plantas y la sociedad entera se planta ante ese tipo de personas que son abusivas, pues ellos no les va a quedar otra que actuar de forma correcta. Hay una frase maracucha que no puedo, porque la tengo que traducir al castellano, que dice, sin amanuense no hay prostituta. Ajá, tal cual. Es así. No puedo, por la ley de resorte no me impide. Y el respeto a ustedes también me dice, si era tal cual. Pero es que es verdad. Mira, aquí sigue la gente escribiendo el tema de la zona norte. Cuando decían que Juan de Villegas tenía que ser un municipio, yo creo que la zona norte tenía que ser un municipio. ¿Cómo tiene problemas la zona norte? ¿Y cómo vive gente para allá? Mucho más de lo que la misma municipalidad puede atender. Dicen por aquí, dile que el gobierno que vengan por los ladrones aquí en Tierra Negra. Nosotros se los damos. Ah, bueno, me imagino que... Ella sabe que no lo... Sí, el tema de la inteligencia social me imagino que está funcionando. Nos pasamos la resiliencia, volvimos al tema de cómo impedir intoxicar. Yo soy de los que piensan que aún no podemos vivir infoxicados, que vivimos infoxicados. Que ese término del profesor Marcelino Bisbal de la auscultación mágica de la realidad, que es que usted hizo un comentario en la cola y cuando han pasado 10 personas, ya el cuento va trastocado por completo. En las organizaciones empresariales, ¿cómo lograr que esos virus, no sé si llamarlos virus, permiten dentro de la organización y las afecten en estos días? Cuando entiendo que todas las empresas se están apertrechando, las que están saliendo delante, otras cerraron, ¿cómo hacerlas? Lo primero es cultivar una buena comunicación, una comunicación asertiva en todo el equipo. Entender que siempre la cultura va a transmitirse de aguas arriba a aguas abajo. Hay líderes de empresas que son muy malos comunicadores, pero entonces no entienden por qué su equipo de colaboradores no se comunican correctamente entre ellos. Entonces tú debes generar una buena comunicación para que tu equipo de colaboradores también se comunique correctamente y evitar de esa manera esos comentarios de pasillo. Yo siempre lo, digamos, clasificaba de esa manera. Esos comentarios de pasillo que son tan dañinos, esos chismes, esos comentarios, esos comentarios insanos que obviamente inciden directamente en lo que es el clima laboral. Entonces, ¿cómo lo podemos evitar? Generando una buena comunicación, una comunicación asertiva, trabajando en los estilos de liderazgo. Obviamente, si yo en lugar de ser un líder soy un jefe, bueno, siempre voy a estar generando comentarios negativos, las personas no se van a sentir cómodas conmigo y obviamente eso va a generar a su vez una serie de comentarios que van a repercutir dentro de la organización. La tecnología y la ciberpolítica nos han enseñado que esto hace que la comunicación sea horizontal, que yo pueda alabar o criticar al presidente de la República, caso Obama, caso Trump, caso Macri en Argentina, y aquí la gente puede tuitear con el presidente y pareciera que es él mismo quien responde. Eso se aplica a las organizaciones. Bueno, o sea, tener un liderazgo que vaya más horizontal que yo pueda o deba escuchar a los que llevan el proceso. Me gusta mucho la analogía que utiliza porque efectivamente yo puedo utilizar la tecnología para emitir un mensaje y esperar quizá que ese mensaje sea respondido o no con estos líderes. Ahora, nosotros debemos entender que hay unos mecanismos regulares que deben ser cumplidos porque, irónicamente, en muchas empresas, por experiencia lo digo, sobre todo empresas familiares, por el hecho de no tener un organigrama bien claro o simplemente porque, bueno, es una empresa que la fundó mi abuelo, la fundó mi papá, entonces eran esos líderes autoritarios que yo puedo tener 30 gerentes, pero el que manda soy yo, el que decide soy yo. Entonces, hay una organización pseudo-horizontal en la que yo entiendo que yo puedo ir pasear al gerente de recursos humanos, puedo ir pasear al gerente de producción porque yo voy directamente con el dueño a comunicarme, pero si no cumplo los canales regulares, entonces no tengo por qué extrañarme si mis peticiones no son escuchadas, si no llegan a ninguna parte, porque realmente estoy incumpliendo ese mecanismo y mis líderes directos muchas veces ni siquiera se enteran de las necesidades o peticiones que yo estoy haciendo. Entonces, yo puedo emitir un mensaje, un tweet, un mensaje de texto, un correo electrónico a esos líderes, pero debo cumplir también con los mecanismos regulares si yo quiero esperar una respuesta positiva a esa petición o esa inquietud que yo tengo. Eso, supongo yo, tenemos que ir al corte para el regreso, eso permitiría o fortalecería la comunicación con mi director de línea, por poner un ejemplo, pero dejo bypaseo al trabajador total. Exacto. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo hacer que eso no afecte? Bueno, contestas al regreso de la parte, estamos hablando con Luis Tielen, coach organizacional, manejo, la duda fue porque, bueno, estamos intentando llevar de lo personal a lo colectivo para construir una sociedad necesaria porque ese pequeño mundo que es su hogar, si usted lo hace bien ahí, lo hace bien en la empresa, lo hace bien en la calle, mire, vamos a cambiar y mucho. Ya venimos. ¡Gracias!